No creo que debo de dar todos esos días En que tú y yo convivimos juntos hoy Me miro hoy y pienso que no estás Es que nadie puede darme una respuesta Siento que no hay más colores Mis regalos, mis sorpresas Aquí al jardín por mí tú ya murió No sé qué hacer con toda esa soledad No me preparé para no tener amor Aquí estoy vida llorando por ti Es que nadie puede explicar por qué no estás Dime amor, ¿dónde eres? Y si puedo preparar por qué nos lo vamos otra vez Taxi goodbye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!